Y ya más, acércate a mirar la estrella de Belén que hoy te alumbra más y más Brillará en cada corazón la luz de su verdad La luz que prenderá el niño de Belén en cada hogar Es una luz que viene, es una luz que llega Pasa en la tierra los hombres de buena voluntad ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!